La mejor manera de mantener a un prisionero sin escaparse es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. En 60 segundos entenderás cómo te están reteniendo en la matriz. 1. El salario es la droga que te dan para que olvides tu sueño. 2. La escuela te enseña a seguir reglas, no a romperlas. Pero sólo los que rompen las reglas son los que tienen éxito. 3. No quieren una nación de pensadores, quieren una nación de trabajadores. 4. Trabajaste durante 40 años, 8 horas al día, y después de 40 años todavía estás en bancarrota. 5. Te enseñan a ser un buen consumidor, no un buen productor. Te dan comodidad a través de los videojuegos, las películas y los programas de televisión. La comodidad es una droga. Una vez que te acostumbras, se vuelve adictiva. 6. Dale a una persona débil estimulación constante, comida sabrosa y entretenimiento barato, y tirará sus ambiciones por la ventana. 7. ¡Bien, bien!